Es una lástima que tenga que regresar a trabajar. ¿Te parece si cenamos hoy? Me gustaría mucho. Nos vemos a las ocho. Por mí está bien. Nos vemos a esa hora. ¿Otra vez este tipo aquí? Será mejor que me vaya. Con permiso. Tienes que dejar de tratar a Benjamín de esa manera. Entiende de una vez que es mi pareja. ¿Y tú entiendes? Que no quiero ver a tu amante en la casa. Tengo derecho a rehacer mi vida y Benjamín es el hombre que amo. Por mí lo puedes poner en un altar. Pero no lo quiero ver cerca de mí. Por favor, papito, déjame vivir contigo. ¿Qué más quisiera, hija? Pero no podemos cargarle la mano a mi tía. Te prometo que no voy a dar molestias. Es que yo no soporto que mi mamá meta a su amante a la casa. Violeta solo estaba esperando que yo saliera de la casa para verse con ese tipo. Por eso ya no quiero vivir con ella. Tienes que ayudarme. Hija, con lo que gano, pues no me alcanza para rentar un departamento decente. Pero voy a pedir un aumento en el trabajo y nos vamos a ir a vivir juntos. ¿Te parece? Sí, sí. Valera, ¿qué te pasa? Siempre que llegas me saludas y ahora no me hiciste caso. Perdóname, Mario. Es que ya no puedo más. Mi mamá insiste en meter a su pareja al departamento y mi papá no quiere que me vaya a vivir con él. Ya no sé qué hacer. Tienes que tratar de entender a tus papás. Si las cosas no funcionan entre ellos y quieren hacer su vida por separado, tienes que aceptarla. No sé si fuera. Cada vez que veo un tipo con el que sale mi mamá. Se me revuelve el estómago. Te juro que me siento muy sola. No estás sola. Sabes que puedes contar conmigo. Darila, ¿no? Te pido que no me rechaces. Siempre he estado enamorado de ti. Eso no puede ser. Mira, sé que me llevas algunos años, pero eso no me importa, porque si me aceptas, te aseguro que te voy a hacer muy feliz porque te amo, ¿verdad? Darila, estás confundida. Es una chava muy linda, pero no dejas de ser una niña para mí. Además, yo tengo novia y me voy a casar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué te pasa? Estoy harta de ti, mamá. Estoy harta de ti y de mi papá y de todos. Ya vas a empezar con tus sistemas. Sí. Debería matarme para que ya no me tengas que aguantar. No digas tonterías. Lo que tienes que hacer es dejar de comportarte como una niña y aceptar que tu papá y yo nos divorciamos. y que voy a rehacer mi vida al lado de Benjamín. Nunca lo voy a aceptar. ¡Nunca! ¡Te odio, mamá! ¡Te odio porque tú tienes la culpa de todo lo que me pasa! ¡Te odio! ¿Qué rollo contigo? Me sacó de onda que no fuiste al entrenamiento. No podía quedarme después de que Mario me dijo que se va a casar. ¿En serio? Pero no es para que hagas tanto drama. Claro que sí. Porque pensé que Mario me iba a corresponder cuando lo besé, pero no lo hizo por esa tipa. ¿Lo besaste? Tarde o temprano iba a pasar. Y Mario me hubiera aceptado si no estuviera con esa tipa. ¿Y quién es? No lo sé, pero ahorita lo voy a averiguar. Aquí no dice que tenga novia, pero voy a descubrir quién es en sus contactos. ¿Qué seguro es esta tipa? Mira el comentario que puso en esta foto. Yo digo que sí, ese comentario lo pondría a una amiga. Aquí dice que tiene una relación con Mario. Sí, es ella. Tiene fotos con él. Pero ahorita me voy a enterar muy bien quién es. ¿A qué lo vas a estoquear? Sí, quiero saber todo de ella. ¿Y qué vas a ganar con eso? Hacer un perfil falso para tratar de que me acepte. Y cuando lo haga, le voy a destrozar la vida. Cuando juntemos lo suficiente en nuestro cochinito, abrimos una cuenta en el banco que nos dé buenos intereses. Y así podemos seguir ahorrando para nuestro coche. Lo que tú me digas, amor. Ay, me encanta hacer planes juntos. Y lo que nos falta. Porque a partir de nuestra boda para siempre seremos nosotros dos. Ay, falta tan poco, pero me encantaría que nos casáramos mañana. Pues vámonos. Vamos al dejicho civil para casarnos. Ay, ¿cómo crees? Por cierto, tus tíos de Monterrey ya te confirmaron que vienen. ¿Tenemos que hacerles llegar la invitación? Sí. Ahorita mismo la rotulo para mandárselas por paquetería. Ay. Ya es solo cuestión de semanas para que estemos casados. Que nos demos el sí para siempre. Y que mi corazón te ha pertenecido desde la primera vez que te vi. Listo. Ya no falta ninguna invitación. ¿Esta chava quién es? No la conozco. La voy a aceptar como amiga. Gracias por aceptar mi invitación. Si soy honesta, te acepté por curiosidad. Que no te conozco. Lo sé. No creo que Mario te haya hablado de mí. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Te repito que no te iba a hablar de mí porque no le conviene. Me enteré que se van a casar, pero tienes que saber algo antes de que lo hagan. Mario y yo tuvimos una relación hace unos años y me dejó por ti a pesar de que no podía hacerlo. ¿No crees que tu comentario no viene ni al caso? Aprende a perder. Lo único que quiero es que se haga responsable y no me deje con el paquete sola. ¿A poco no está hermoso nuestro hijo? No, no, no es verdad. Mario no me jugaría chueco. No lo haría. Maldita, te voy a quitar del camino para que Mario sea para mí. Dime la verdad, Mario. ¿Ese niño es tu hijo? Te juro que no. No lo había visto en mi vida y tampoco conozco a esa chava. Pero ella me dijo que habían sido novios. Pues miente. Llevamos cuatro años de relación, Rebeca. ¿Tú crees que podría andar con alguien más? No, claro que no. ¿Nunca me has dado motivos para dudar de ti? Porque no lo soy. A la única que he amado es a ti. No sé quién te haya mandado sus mensajes, pero nada de lo que dijo es verdad. Por favor, Rebeca, confía en mí. Nunca te he engañado ni tengo hijos con nadie. Tienes razón. No me voy a dejar engañar por una desconocida. La voy a bloquear. Y voy a tener más cuidado quién aceptó mi página social. Gracias, amor. No vamos a dejar que nadie nos trate de separar. Hola, Mario. ¿Lista para el entrenamiento de hoy? Sí. En cuanto lleguen tus compañeras, empezamos. Uy, qué serio. ¿Todo está bien? Sí. Solo que con lo que pasó la otra vez, tenemos que conservar nuestra distancia para que no conforme las cosas. Estuve pensando y tal vez hice o dije cosas que te entusiasmaron y eso no está bien. Yo solo soy tu entrenador y así es como lo tienes que ver. Con permiso. Nos vemos en el entrenamiento. Maldita Rebeca. Por lo visto no me creyó. Pero yo me voy a encargar de que no se casen. No cabe duda que te vas a ver. Me voy a ver hermosa el día de tu boda. Estoy tan emocionada. Veo que no es necesario hacer más ajustes. Te queda perfecto. Cámbiate ya para poder envolver tu vestido. Buenas tardes. ¿Buscabas algo en especial? Sí. Van a ser mis 15 años y estoy buscando el mejor de los vestidos. Me gustaría algo que me haga parecer a una princesa. Estoy segura que tenemos unos modelos que te van a encantar. ¿Por qué no me esperas en los vestidores para que te los pruebe? Claro que sí. Ya quisiera verlos. En un momento te los llevo. Rebeca, ven a ver. Acaba de llegar tu ramo. Voy. ¡Vamos! 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 A ver si ahora sí vas a seguir siendo la novia más bonita. No me falta nada para el gran día. Todo va a ser perfecto. Perfecto. No. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Mi vestido está hecho de perder. No me puedo casar con ese vestido. No me puedo. Si mi vestida sea estúpida ya no se podrá casar con Mario el día que lo tenían planeado. Tengo más tiempo para poderlo separar. Tranquila, mi amor. Lo vamos a solucionar. ¿Cómo, mi amor? ¿Te esforzaste mucho para pagar ese vestido? Así tenga que pedir un préstamo. Compraremos otro, ¿ok? No te preocupes. No entiendo. No entiendo por qué esa muchacha tuvo que arruinar mi vestido. Estoy segura que fue ella porque no había nadie más en la tienda. Ahorita vamos a averiguar quién es. Están buscando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aquí está. Esa, es ella. Es Daniela. ¿La conoces? Sí, sí, es mi alumno en el deportivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si tuviera manera de cancelar el salón. O mejor inventé un chisme de Rebeca con todos sus contactos. ¿Quién? Soy yo. Abre, tu entrenador está aquí y quiere hablar contigo. ¿Qué hiciste? Sabía que lo ibas a entender. Sabía que ibas a entender que es un error casarte con otra porque yo te amo. No digas tonterías. Si estoy aquí es porque ya sé lo que le hiciste al vestido de Rebeca. Y vengo a exigirte que no vuelvas a acercarte a nosotros. No me puedes pedir eso, Mario. Piensa lo mejor. Tú y yo tenemos que estar juntos. Tú me trataste con cariño cuando más lo necesitaba. Lo hice porque vi que tenías problemas. Pero nunca pensé que me fueras a fallar de esta manera. Y si vuelves a hacer algo para afectar mi boda con Rebeca, tomaré otras medidas. Pero ten por seguro que no habrá nada que impida que sea mi esposa. No, Mario, te lo suplico. Ya lo sabes. Ya no es necesario que regreses al deportivo. Ya no estás en el equipo. No, Mario, no te vayas. Mario. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? No me vengas con reproches. Que tú eres la que menos podía hacerlos después de que le pusiste el cuerno a mi papá. Mi situación es diferente y lo sabes. ¿En qué es diferente? ¿Por qué yo no puedo andar con un hombre aunque sea mayor que yo? Porque yo no puedo tratar de conquistar al que me gusta y tú sí puedes andar con otro siendo una mujer casada. Eres una hipócrita, mamá. Tienes razón. No he sido un buen ejemplo para ti, pero tú no tienes que ser el reflejo de mi situación. ¿No crees que ya es muy tarde para eso? ¿Por qué no creas que me voy a olvidar de lo que le hiciste a mi papá? Y no te pido que lo hagas. Lo que quiero es que entiendas que yo perdí mi dignidad de mujer al tener un amante. Tú no pierdas tu dignidad, hija. Veme como un espejo y no permitas que mi reflejo eche a perder tu vida. Ahora resulta que quieres ser un ejemplo para mí. Sí, pero en el sentido de que no repitas mis errores. Desde que descubriste que engañaba a tu papá, nuestra relación no fue buena. Y justamente cuando tu entrenador llegó, le estaba pidiendo a la Virgen de Guadalupe que me ayudara a entenderte y encontrar una solución. Qué fácil dejárselo a la Virgen, ¿no? No se lo voy a dejar a ella. Vamos a buscar ayuda. Vamos a ir a terapia para poder entrenarnos como madre e hija. Y no vuelvas a hacer ese tipo de tonterías que hiciste con tu entrenador y su novia. Pues yo no voy a ir a ningún lado. Claro que vas a ir porque no voy a permitir que eches a perder tu vida. No cabe duda. El reflejo de un espejo. Ser padre no es una responsabilidad sencilla. No basta con alimentar, vestir y dar educación a nuestros hijos. Para bien o para mal, somos un ejemplo para ellos. Desde niños aprenden de nosotros. Y reflejan nuestras acciones como en un espejo. Por eso debemos de hacer las cosas de la manera correcta. Cuando el amor se va de nuestras relaciones y no podemos seguir con la persona con la que unimos nuestras vidas y tratamos de encontrar la felicidad al lado de otra persona. Lo debemos de hacer de la mejor manera, paso a paso. Primero hay que ser honestos con nuestras familias y parejas. Separarnos cuando ya es inevitable y no haya nada que pueda salvar nuestra relación. Haciéndoles comprender a nuestros hijos que es necesaria la separación cuando se acabó el amor. Y solo después pensar en tener otra pareja que nos pueda hacer felices. Entendamos que este proceso no será fácil para nadie. Mucho menos para nuestros hijos. Por eso no hagamos cosas que los puedan afectar. Ya que no podemos olvidar que ellos son el reflejo de un espejo. Ya que no podemos olvidar que ellos son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.